Lo prometido, lo habíamos dicho en el inicio del programa, tenemos el sorteo de una de las instituciones deportivas que en este caso representa a Miguel Cerrudo, a quien le vamos a dar las muy buenas noches. Miguel, gracias por visitarnos, estamos hablando de la escuela de taekwondo. ¿Cómo se denomina y qué significa? Bueno, se denomina guarán y significa jóvenes guerreros. Jóvenes guerreros, guarán. Sí, en realidad es un tool, es una forma, bueno, para los que entienden, y la denominación es Grupo de Jóvenes Guerreros. Bien, este sorteo, este bueno, contribución, tiene que ver básicamente con un viaje. Sí, sí, efectivamente tenemos planeado un torneo ahora, te lo invitaron el sábado 12 en Perito Moreno, sí, 12, no me equivoco, es en Perito Moreno y bueno, en los fondos es para tratar de solventar el viaje y bueno, así los chicos van y participamos allá y quedarse hasta el domingo si Dios quiere y ya pegar la vuelta. ¿Cuántos chicos son? Y vamos 15. 15 pibes. 15 pibes. Y cuántos, digamos, cuántos chicos tenés habitualmente en la escuela? Y son 25 o menos. Qué bueno. Entre chiquititos, jóvenes y adultos. Bien. Por ahí los adultos cuesta un poco meterlos a los torneos porque, y bueno, y se pega. Claro, sí. Y por ahí es grande, a veces se pegan y, qué sé yo, algunos trabajan en el campo y a veces, no sé, es medio por ahí complicarlo, hacerlo competir más que nada. Es que a los chicos por ahí, los chicos vos tenés seguramente en tu docencia una docilidad diferente que le permite a los pibes poder aprender más rápido y aprender la técnica del deporte más que utilizar fuerza. Aparte los chicos, yo me di cuenta que los chiquitines son más inhibidos. Los chicos 7 años, 8 años, van al frente siempre. Claro. Es por ahí muy dudoso ver un chico que sea medio tímido, inhibido. Siempre quieren pelear, pelear, pelear. Claro. Y bueno, por suerte, este ya es el último torneo que tenemos en el año. Ajá. Después ya vienen los exámenes finales en diciembre, seguro. Y bueno, proyectando para el verano, a ver qué podemos hacer con escuelita. Seguro que estamos planeando algún tipo de colonia o algo así para el verano. Bien. Siempre con respecto al arte, pero metele juegos y cosas así. Claro, son los más recreativos. Claro, hacer un poquito, no ser tan estricto de taekwondo solamente, sino que camping, cosas así, que estoy planeando y me estoy manejando cada vez con unos números para ver qué se puede hacer. Claro. Y bueno, ya arrancar después, el próximo año, sí, todo va bien. Si me acompañan los padres, como siempre, digo, este es un esfuerzo de los padres, porque si yo no estaría, habría otro instructor, como hay muchos instructores en Truncado, buenos instructores que hay en Truncado. Pero bueno, siempre hay un grupo de padres que te apoya, que le manda a los chicos, los chicos que le ponen ganas siempre. Claro, depositan la confianza en vos. Exactamente. Contame, Miguel, ¿y con qué regularidad das clases en la semana? ¿Dónde? ¿En qué espacio físico? En este momento estoy dando clases en agrupaciones de la Vega Perón. Ajá. Está frente a Jalín 14, tenemos lunes, miércoles y viernes, bueno, diferentes horarios, siempre para los chiquititos tenemos de 7 a 8 y media, y ya de más grandecito, de 8 y media a 10, y por ahí a veces se extiende, para los más grandes que quieren hacer un poco de defensa personal, se extiende hasta las 11, pero eso ya lo manejo con defensa personal con adultos, porque no les podré enseñar a los chicos. Por supuesto. Porque si no van a andar en la calle. Sí, 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 van a andar, viste, con un fútbol, haciéndose los Bruce Lee. Sí, se complica un poco, así que en cambio con los adultos ya es más responsabilidad, y enseñás algo que sabes, que lo vas a usar solamente en defensa personal y no vas a andar golpeando a todo el mundo. Está bien. Tenemos dos premios, el primer premio es una canasta de limpieza. Una canasta de limpieza, una canasta familiar, primer premio, y segundo premio una canasta de limpieza. Bien, perfecto, vamos a ir con el segundo premio, si te parece, yo te voy a pedir que revuelvas y que saques sin mirar un numerito. Atención, gracias a toda la gente que ha colaborado con la escuela de taekwondo Warang, que de alguna manera le va a permitir a los chicos viajar a Perito Moreno el próximo 12, sábado 12 de diciembre. Métele, Miguel, métele sin asco nomás. Sin asco. Sin asco, como sorrino al tren, dijo. Ahí está. A no mirar. Gracias, mucha gente, al parecer. Por suerte, la verdad que por suerte la gente colabora. Han participado. Sí, han participado. Bueno, el número de ganadores es el 89, tiene la línea para abajo que indica que sea lo contrario al 68, ¿no? Que podría haber sido, pero no es. 89, Natán Bravo, Natán Bravo, 155, 13, 54, 50. Se lleva una canasta de limpieza correspondiente al segundo premio. Y ahora, mis queridos amigos, revolvemos y vamos por el primer premio, que es una canasta familiar. Una canasta familiar, exactamente. Bien, ¿te acordás que contiene...? Y son como 30 productos más o menos. Bien. Entre la canasta básica, que es fideos, arroz, aceites, azúcar, azúcar, hierba. Café, té... De todo un poco. De todo un poco, sí, exacto. Bueno, metámosle entonces. No te olvides que acá en los... Eso, ahí está. En las puntas también hay números. Vamos por el primer premio que tiene que ver con este bono contribución de la Escuela de Taekwondo. Sorteo prometido a lo largo del programa de hoy. Tenemos ganador 258. Kitty Moda, 4991-473. Kitty Moda, que es la del centro. La del centro, sí, sí. La de Kitty de la Piedra. Mirá qué bueno. Gracias, Kitty, por colaborar. Se va a poner muy contenta. Muy contenta se va a poner, Kitty. 258 el número, ¿eh? 258. Bueno, gracias entonces a toda la gente que ha participado. Gracias a la gente que se ha sumado, que ha colaborado. Es por un bien común. Miguel, sería bueno que nos puedas contar, antes de que viajen, para nuestras cámaras, cómo se preparan los pibes, ir a verlos un ratito. Bueno, cuando quieras, cuando vos tengas un tiempito para verlos. Bueno, ahora estamos el miércoles. Hoy tenemos clases justamente a las... Bueno, el programa... Claro, el programa ya salió, pero digamos, es habitualmente lunes, miércoles y viernes. Sí, lunes, miércoles y viernes de 7 y media a 8 y media para los chicos y de 8 y media a 10 para los... Bien, perfecto. Bueno, te vamos a ir a ver antes del viaje. Listo, listo, listo. Así que muchísimas gracias por venir. Esperamos, bueno, a ustedes y bueno, gracias a la gente truncada que siempre participa, a los padres, como siempre digo, que apoyan la institución y así a todos los padres que apoyan a todas las instituciones porque esto es un bien para los chicos más que nada, en salvarlo de la calle. Así tenga cualquier instructor, cualquier maestro que tenga un solo... Siempre digo yo, que así tenga un solo alumno o un solo pibe que saque de la calle y ya está haciendo un bien a la comunidad. Así que fuerza a todos los instructores, a todos los maestros, profes que enseñan, que lo hacen con mucha pila y que bueno, que esto algún día tiene que dar su fruto. Bueno, Miguel, muchas gracias nuevamente. Gracias a vos. Gracias.